Hola amigos, soy Goyo Jiménez, seguramente me recordaréis de otros programas de comedia como Toallas Mojadas en Vestuarios Masculinos y Pelea de Almohadas en la Mili. Ahora estoy aquí para recomendaros Comedicil. Comedicil va a ser el club de la comedia de Castilla y León, de ahí lo de Zil, como su propio nombre indica. Comedicil. Comedicil, yo soy imbécil. Es un programa que arranca en Zamora, la grabación, el día 8 de septiembre, una entrada de 3 euros, vamos, sin IVA casi, y os esperan allí para realizar esta grabación y nada, desearle la mejor fortuna a Comedicil, como su propio nombre indica. Comedicil, mucha mierda, Comedicil. Y vosotros sí, Zamoranos y Zamoranas, a disfrutar. Mira Zamorana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!